Espero que no se cuele mucho el decándalo, si no perdónenme. Muy buena gente, ¿cómo estamos por ahí? Vamos a hablar un poquito de mierda sobre la tier Lc. Esta probablemente sea de las penúltimas veces. Que me vean hablando de esta tier, porque creo que no voy a mudar más el tema. Creo que quiero traer el tema para no volverlo a traer jamás, por así decirlo. Sobre la tier Lc, de por qué murió, de todo su detalle, qué se ha opinado actualmente, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben, si les gusta el contenido, dejen sus likes, su suscripción, para seguir creando más contenido. Y vamos al mambo. Ok, en la tier Lc, en el club, solamente para informarlo, dentro del foro existen clubes. Dentro de los clubes se pueden opinar, hacer el tipo de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del club existe el club de la tier Lc, una tier que ya no existe, que sabrá Dios cuando va a volver, si es que vuelve o no. Pero aquí va la cuestión. Yo, como soy creador de contenido de la tier, me encanta la tier. Quería preguntarle a la gente que manilla este club, porque muchos de ellos son del tier Consi del juego, que pueden tener influencia de acuerdo a que se mueve dentro del juego de Pokémon MMO. Pregunto lo siguiente, Lc oficial, ¿para cuándo? Sin muchos rodeos y tantas cosas. Les dejo mi inquietud, por lo que juegan la tier Lc, o lo poco que la jugamos, whatever. Alguna idea o algún plan de cómo proponerle ese tipo de cosas para el staff, para volver a implementar la tier Lc. Porque yo creo que ha tenido un bastante auge dentro de la misma comunidad misma, aunque no tanto por lo de la World Cup, que la tiraron a la mierda, pero eso es un video aparte, por así decirlo. Entonces, Jimmy Weiss me responde a esto. Fue hace un tiempo que me la respondió, pero yo, qué sé yo, estaba muy ocupado con los videos, creo que era el tiempo del aniversario, con todo eso. Y me respondió, diciéndome muchos puntos, lo suficientemente interesantes como para hacer un video en verdad. Y aquí va, dice, La tier Lc fue removida por potenciales razones, múltiples potenciales razones. Eso es lo que escribí aquí. Ah, perdón, me pasé mucho. Aquí dice, Entonces, me plantea cinco razones y me da posibles cinco opiniones o soluciones a ellas. Quiero compartir mi punto de vista también con este tipo de cosas y a ver qué usted opina. Dice que la tier Lc ha sido expuesta a demasiados buses con relación a lo que es el daño, a los movimientos como reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que algo muy divertido para el start de que le pasase a todo el tiempo balanceando lo que es la tier Lc. Que después, si el juego no está balanceado en ninguna de las tierras, así que no se puede quejar con eso. La segunda de las razones por las cuales decía que hay demasiados baneos de habilidades, de lo que es, por ejemplo, descarga y las habilidades de Biffo, por así decirlo. Prácticamente a los desarrolladores, que lo que dice aquí, no les gusta bregar con nadie que requiera de tanto baneo o que se fija tanto baneo. Ok, otra de las razones por las cuales existe es que la tier Lc no tiene una base de jugadores muy larga. Eso es verdad, pero es un punto que podemos abarcar más adelante, ¿ok? La tier Lc dice que ha sido removida para darle paso a lo que es el sistema de rato. Que vamos a hablar dentro de un rato de esa mierda, ¿ok? Y por último punto, dice que la tier Lc no es una tier muy versátil de acuerdo al metajuego, porque solamente deriva de unos cuantos pokémones. Pero sí que tiene algo de razón. Y vamos a opinar de eso al respecto después de que da sus puntos de vista. Dice, En orden para convencer al star de reafirmar la tier Lc como formato oficial de competiciones, tenemos que darle dirección a los siguientes puntos, que es lo que dice aquí, ¿ok? El primero dice que no tiene mucho que hacer o decir al respecto de ese punto. Que eso está fuera de nuestras manos, dice TVWay. Dice que en la segunda solamente deberíamos encontrar un factor denominador común entre los baneos de la tier Lc para regularla, para que no se bane tanto pokémones y no dependa tanto de eso para que los desarrolladores no se la pasen tanto en ese aspecto. Porque dicen que se le ha pasado mucho en baneo y de baneo. Como que no es muy entretenido pasárselo haciendo una tier así. Es muy inconsistente la tier. Tercer punto dice, La razón por la cual la base de los jugadores de Lc no crece o no ha crecido es porque los desarrolladores no han implementado un matchmaking. Eso es demasiado, ¿verdad? Y así que es un punto que voy a tocar con los ejemplos que quiero agregar. La cuarto es que la base de jugadores de randoms es demasiado larga, por así decirlo. Que no debería de dañar a la base de randoms haber agregado la tier Lc inclusive. Que agregando la 2 estuviera bien. Eso es verdad. También que la tier Lc se puede ver bastante influenciada y versátil en las cuestiones del metagame porque es el último punto que me abarca. Porque agregaron recientes habilidades al juego. Pero habilidades secundarias como se oculta vienen en camino. O sea, espacito y espacito eso también va a afectar a esta tierra aunque no sea oficial. Y para la gente que lo juega mediante torneos que se hagan desde el foro y los servidores de Discord del mismo inclusive en mi canal que también se pueden enterar de esos eventos por mi canal si me preguntan, claro. Todas estas habilidades como el gas radioactivo esta es la de Kofi o Wisi obviamente Kofi puede darle un auge un respiro bastante bueno al metagame de la tier obviamente de la tier Lc que es la que estamos hablando. Dice que tenemos fuertes argumentos por los aspectos 3, 4 y 5 que son los que recalcó aquí pero que el 1 y el 2 vamos a tener que darle fuertemente contraargumentos para poder ver cómo manejamos este tipo de soluciones para poder apelar. Eso es lo que dice Jibby Way ok ahora vamos a agregar puntos de vista en primer lugar siempre va a haber un desbalanceo entre habilidades y cosas de daño de por sí cuando se trata de estos tipos de cosas que representan bugs en los porcentajes de daño en los roles de daño como el reciclaje que no trabaja según ellos pero realmente si trabaja lo que pasa es que no se ha puesto a arreglar las habilidades que realmente si pueden contrarrestar estos tipos de objetos que dan muchos problemas en la tierra porque hay pokémon que están muy rotos por eso mismo y hay habilidades de otros pokés que no se han arreglado suficientes ponte el ejemplo de la habilidad de Jolti que es una de las que yo recalco la habilidad de Jolti hace que los berries no se puedan utilizar hay movimientos que se llama incinerar que hace que si tú le tiras obviamente quema lo que es el zumo de valla que se supone antes se consideraba berry pero ahora no como cae un poco de desacuerdo eso no sé si es porque es el mismo está que está tratando de darle o una base de jugadores que no menciona nunca está tratando de manipular ese tipo de información pero enfocándolo en lo que realmente importa que hay mucho movimiento que no se están efectuando correctamente podrían manejar eso y hacer que hagan menos bugs independientemente siempre van a haber bugs así que eso es cuestión de mantenimiento lamentablemente un juego como este que se mantiene en algún momento se va a dañar algo y siempre hay que arreglarlo eso es una cosa más floja más como para no te querer dedicarle tiempo a eso el segundo aspecto de lo que factor denominador sobre los baneos de los pokémones yo opino es que la comunidad misma se queja demasiado pero es que realmente no hay tantas opciones actualmente o antes en ese momento recuerden que esto dejó de existir esta tier en el 2020 estamos en el 2022 donde actualmente se están agregando las habilidades ocultas por ende hay más viabilidad para que se puedan mantener los pokémones que están rotos sin que se quede tanto en meta y que no metan tanto baneo por ejemplo Mienfo lo viven tocateando de la habilidad porque su habilidad le da un tipo demasiado agresivo fuerte demasiado útil y toda la cosa metenle un coping obviamente no va a poder curarse tanto y es bastante bueno ahora y eso lo mismo le puede afectar a todos los demás pokémones que dependen de esas habilidades y obviamente esta habilidad la contrarresta y esto solamente mencionando una falta muchas más que todavía no están agregadas que pueden meterse en lo que es los team climático para que tengan un mayor impacto en las partidas eso puede llegar a dar un empuje fuertemente y así no se trataría de banear tantos pokémones no lo sé dejen lo que ustedes opinen en la caja ahora dice aquí que la base de la tir no tiene tantos jugadores después de que se fue la tir el escen en 2020 han existido torneos como ese que está aquí de pokém m2 second leader copy en mi lead es la lcpl que yo lo menciono muchas veces estos torneos se hizo con 500 millones los usaron con 500 millones nada más y nada menos en competitivo el donador fue Jettodai muchas gracias por Jettodai y tuvo una base de alrededor de 100 y pico de jugadores recuerden que la tir lc antes cuando existía un torneo de 16 con adora pena lo llenaba y un torneo de 32 y de 64 con mucha fuerza lo llenaba que sucede el staff lo sabe el staff lo sabe y no puede decir que no cuando dan un premio mierda quieren dicen lo que sea por eso obviamente la gente no se va a ver interesada por eso es que la gente casi no frecuenta jugar esos tipos de competiciones independientemente eso se lo puede notar en competiciones como la neve la onda y cosas así cuando es un premio bueno se llena el torneo y hay demasiados jugadores que lo respaldan y esta tir si la vuelven a poner no va a ser la excepción pero que pasa tienen que acostumbrarse a meter premios buenos como aún lo hacían antes que nunca dejaban de ride shiny ahora obviamente hacen porquería de tan porque es día de premio que uno lo puede conseguir jugando rank tranquilamente entonces tú te quedas como que no me siento tan bien recompensado por matarme con un torneo como estos entonces y se puede notar perfectamente en el último torneo de la tier lc que dieron un larvesta shiny ese torneo de la 64 que pasó que se llenó completo ¿por qué? porque obviamente el premio llamaba la atención a los jugadores y no pueden decir que no hay base de ese tipo de cosas cuando en competiciones como esta por ejemplo esta es la lcpn la primera season porque este es el segundo año competitivo que se hace esta competición y ahí podrán ver una cantidad de jugadores que superan un valor bastante grande y esto es solamente de los jugadores que se cogieron porque como el teo se piquean los jugadores se cobran etcétera etcétera pero solamente de la tier lc y eso que yo no me he entrado a hablar en materia de lo que son las subs tiers de la tier lc o sea que tiene un ecosistema de por sí de por medio para hacerla bastante entretenida y esta tier que fue la actualmente la que yo tuve la oportunidad de ser manager simple y llanamente aquí hubo alrededor de 114 jugadores o sea que supera esa umbra del último torneo de la tier lc oficial que era de 64 y aquí vea que hay más de ciento y pico de jugadores y había mucho más que se integraban a la competición que sucede que la quitaron lamentablemente entonces es la única forma que tenemos de apoyarla dice que obviamente lo de las runes y ese tipo de cosas que le dieron más prioridad a las random y ese tipo de cosas verdad lo último habla más de lo mismo como de metagame y ese tipo de aspectos pero ya lo tocamos eso es simplemente que van agregando más habilidades y obviamente va a tener más impacto ahora aquí vamos al punto voy al juego porque yo abrí el juego en un momento para yo poder resaltar un punto primero que todo con extender más lo que es la barra de aquí agregar lo que es la tier vamos a poner el cd de matchmaking le va a dar la oportunidad que lamentablemente aún tiene la tier que todavía sigue siendo vigente ¿por qué? porque por ejemplo si nos vamos a fijar la cantidad de tier de peleas en una tier específica que hay la dominan las random y las overusers ¿verdad? si ustedes podrán ver y esto lo estoy haciendo en vivo hay una dos y tres peleas doble y una dos de onda ni siquiera de neve por sistema como esto es que mantiene esa tier viva porque si no tuviesen estuviera muerte igual que la de la tier el cd entonces que debería de hacer para empezar para testear la vuelta meter el matchmaking de esta tier que le llegue todo el staff vamos a ver vamos a ver porque eso es una función y una labor entre toda la comunidad para poder atacar con ello pero es más lo que le interese pero es una independientemente por ejemplo aquí hay dos de neve una de onde y sigue la vuelta pura de overuseer y puras random eso es lo que hay donde donde neve doble doble perdón una sola nada más hay demasiadas partidas de random y demasiadas de overuseer opacan ridículamente el porcentaje y independientemente de eso gracias a eso se puede jugar un poquito más ¿por qué? porque por lo menos ese tipo de cosas incentiva a lo que satira a la gente que la siga jugando porque a quien no le gustaría estar en un ranking de este tipo de cosas de random de doble de lo que sea y si pillanamente eso le puede llegar a la ojo para que se puedan meter torneos más oficiales aunque recitan que se yo el ranking vamos a decirlo así por ejemplo metieron el nuevo sistema de lo que es pelea triple pero yo te apuesto que va a ser un fracaso porque es un poquito inconsistente va a ser un poquito más complicado de lidiar eso sin embargo la tira el lc cuando ofrece la cosa ya después si te ofrece más make y te ofrece recompensa para que tú te fuese porque yo te apuesto que la gente de aquí no se va a esforzar lo suficiente si no hubiese recompensa lo suficientemente considerable como para que la juegue pues ahí cambia la cosa ¿verdad? por ejemplo un casco un gorro ilimitado que se pueda conseguir jugando esta tiel y la gente se quiere pensar mira a ver el premio de la lc va a ser es más bueno que el de la oviu 70 season vamos a jugar lc aparte es una tiel que es económica de criar y con las orientaciones necesarias que pueda llegar a ofrecer el staff no solo nosotros creadores de contenidos también en el mismo staff se puede hacer las cosas y realmente se pueden y simple y llanamente por ejemplo aquí tengo un comentario que es entonces un momento de este staff que fue en el 2020 tiempo antes de la masacre se la tiene lc que no tienen ni jugadores que no somos inconsistentes que la calculadora y los buildeos que son un poco confusos también se sobreentienden que lo son pero pero no son imposibles de entender sin embargo como dicen que no somos muchos jugadores aquí tenemos una lista para callarse la boca aquí estaba Darkshade hablando sobre esto y bueno esta es la lista solamente del primer video no pude encontrar el archivo Excel porque esto se hizo eso se hizo en Google Sheet pero por ahí vale información bueno creo que ya gasté demasiado tiempo hablando sobre esto realmente no quería hacer un video tan largo pero va a ser la última vez que toco el tema de la tier lc en este canal por algo estoy jugando videos ahorita y es que ya estoy un poquito como cansado de prácticamente de la muy poca persona que apoya públicamente esta tier que está a la cabeza inclusive me tengo que bajar con el staff de la World Cup porque no admitieron la tier cuando es todos los años de la World Cup en la tier lc en un formato oficial de pelea entonces ahora lo pusieron como que si quieren sí pero no es obligatoria eso quiere decir que no se van a forzar a jugarla y mucha de la gente que la juega es como un choque es como un revés es como un revés a todo lo que hemos estado haciendo estos dos años es lo que pienso yo probablemente realice un video opinando fuertemente sobre eso pero va a ser si ustedes quieren no sé en mi opinión no me apetece traerlo ni perder el tiempo con gente así bueno gente lo dejo así hasta ahora espero que te dé esto le haya sido informativo si quieren dejarla para hacer no sé más review más análisis si hay nueva información de la tier lc la trago y si no eso ya es cuestión de cada quien pero por mi parte eso ha sido todo lamentablemente bueno gente lo dejo hasta aquí el video se me cuida lo dejo ¡Suscríbete al canal!